¿Qué dice mi raza? Los saludos a mi Jonathan Castillo Y aquí le voy a dejar unas melodías inéditas ahí pa' que lo chequen y dice Recuerdas tú y yo bailando en un antro Mirándonos los dos a los ojos, mi amor Pegados, enamorados Ciclones yo enfrenté, guerras yo gané Con malos yo peleé y los derroté Solo para estar a tu lado Nunca pensé que me enamoraría tan solo de una mujer Duele vivir en esta vida cuando no sabes qué hacer Por eso me pongo a pistear con mis amigos Para ver si logro olvidarme del ayer Cerveza tras cerveza no me ayuda a olvidar Las memorias que tuvimos y que nadie va a igualar Pero sabes que no te voy a olvidar Humilde siempre soy Vestido a la moda donde quiera que yo voy Yo nunca hablo de más Después quedamos más Mejor me pongo a buscarle Cómo cazar el billete Claro que no es nada fácil Pero ya se fue el pendiente Muchas batallas yo he logrado Y yo nunca me la he rajado Y ahorita estoy de pie Más fuerte que ayer Cuando era un chamaco pobreza pa' ser Y humillaciones también escuché Con mi padre en la cárcel un error fue hacer Hombrecito a la fuerza me tuve que ser Gracias Gracias Ahí quedó